Bienvenidos a un nuevo video de Viajando Puritito en Ushuaia En el día de la fecha teníamos otros planes, pero bueno, vieron como nos llevamos nosotros con los planes Así que después tomamos un cafecito, recibimos un mensaje de nuestros vecinos con los que estamos compartiendo el camping invitándonos a ir a la iglesia Martial, ya que ellos van a ir, así que nos tomaron el no plan que teníamos Así que en este momento lo que estamos haciendo es ir al supermercado, hacer unas compras porque estamos un poco desabastecidos y además en el trekking queremos llevarnos algo de comer porque es necesario Si no, no tenemos energía más que nosotros, hacemos ayuno intermitente, así que para cuando hagamos el glaciar ya vamos a estar ahí, ingresando a nuestra ventana de alimentación Acompáñennos en esta aventura con el desgraciar Martial Ayer llovió todo el día, todo el día, un montón, estuvo hermoso y a la noche también creo que cortó como a las 4 de la mañana Entonces claro, hoy amanecimos con todas las montañas nevadas y por eso los chicos tuvieron una idea muy inteligente que a nosotros ni se nos había ocurrido, que es ir hoy al glaciar para ver todo nevado Bueno, recién terminamos de hacer la compra en el super, es increíble el tiempo que nos llegó Y bueno, los chicos ya estaban allá, así que probablemente ya hayan empezado el trekking y nosotros vamos a morfetear porque son ¿Qué hora es? Un medio día seguro Sí Así que, así cargamos energía Y le damos al martel Y le damos una buena siesta y después capaz, no, después vamos caminando Lo dijo en serio, quiere dormir la siente Voy a hablar con la boca llena, siempre salimos comiendo sándwiches, pero... Yo pensaba lo mismo No comemos sándwiches, casi nunca Solo cuando amerita así que vamos a hacer alguna excursión o algo Claro Y queremos resolver rápido Bueno, llegamos al centro del Cerro Martial Sí Los chicos dejaron la camioneta más abajo y son como cuatro kilómetros subiendo, donde hay senderos también Sí Pero nosotros, bueno, como para cruzarlos subimos directamente con la camioneta y una vez que estás subiendo no pares Sí Así que, ya estamos en la base, preguntamos, estamos a un kilómetro y medio de lo que es el Cerro Martial Vamos a ir con el gordo y después les vamos a contar cómo fue la experiencia Si se la banca y si nos la bancamos nosotros Ahí llegaron, sí, los compañeros del trekking No, es un paraíso este lugar, vengan, no se lo pierdan porque es increíble Sí Y se puede hacer con perritos Sí Ahí está Ahí está una perra que se porta bien Y el perro que se porta mal Eh Ahí está Ahí está Ahí está Bueno, vamos a probar la nieve, junto con el olivio, el olivio ya lo probó. Sabe buena, vamos. Puedo vivir la base de nieve. Listo, no le compramos más alimento a olivio, a partir de ahora va a comer nieve. Muy buena. ¿Sí? Bueno, la probo yo. Bolivia no tiene miedo a los puentes, así que, bueno, hay que cruzar bien agarradito porque le da miedo, le da vértigo. Llegamos acá al primer mirador. Olivio ya ha metido su pasita en el agua. La sorbola también. Nos hidratamos, estamos listos para seguir. ¡Gracias! 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 Y ahí quedó el angelito de Juan, a medio hacer porque le dio frío. Estamos emprendiendo el regreso, ya lo emprendimos hace rato, pero no estuve filmando. porque hay que estar atento al camino. Bueno, acá estamos en el bosque de Lenga que acabamos de aprender. En realidad, a mí, ya me lo explicaron antes, ya me dio la lección. Y, bueno, nada de eso, estamos haciendo este parate no para informarlos, sino para recuperar aire, descansar. ¡Claro! Tal cual. Y de paso les mostramos un poquito. Miren lo que es esto, aparte pasa el sol entre medio, es una locura. Es muy lindo. Y este es otro senderito, nosotros vinimos por enfrente, donde mostré recién. Y ahora agarramos este de regreso, no sabemos si es el que regresa o se funda con el otro. Pero bueno, de última volvemos al punto. Claro, o sea, vamos a tener que seguir caminando y volver hasta acá. Ahí. Sí. Bien, ahí, esto, así. Y estoy caminando. Y ahí están los chicos. Bueno, mientras venimos caminando, veníamos diciendo que estamos muy contentos de haberlo traído a Oli, porque se portó re bien, así que, bueno, es una de las primeras experiencias haciendo trekking con Oli, y fue un éxito. Así que, bueno, nada. Volverá a hacer otros trekking con nosotros. Bueno, para ahí va Mona. Este es el bosquecito de Dengas. Y les quiero mostrar que ahí está la montaña y acá abajo pasa el río. No les puedo explicar el olor a bosque, a frescura que hay acá. Es increíble. De hecho, siento que estoy gritando porque hay un silencio y se escucha el río. Nada más. Así que es algo alucinante. No se lo pueden perder. Además de todo, es gratis. Tiene como dos paradas. Por ende, si no estás en condiciones como para hacer todo el trekking, podés hacer la primera parte. Y ya solo con la primera parte es alucinante. Acá se hicieron varios amigos. Hola. Y vamos a bajar en la aerosilla. Bueno, no. La aerosilla no estaría funcionando ahora. Así que vamos a tener que bajar caminando. Sí. Del uno al diez, ¿cómo estás de energía? No, nueve, ocho. Ah, re bien. Del uno al diez. Diez. Del uno al diez. Renovado. Terminamos el trekking. ¿Qué dificultad, amor, es esto? No. Hasta la primera parte del camino hay como dos trekking, digamos. Hasta la primera parte es, para mí, tranqui, viable. La segunda es media. La segunda parte es dificultad media. Pero si lo pueden hacer, hagan dos. Está buenísima la segunda parte. Sí. O sea, es como la base del... Del glaciar. Del glaciar. Y después si subís un poquito más, tenés, bueno, lo que vieron antes. Tenés un montón de nieve y está... Sí, está re bueno. Y estuvo re bueno hacerlo con Olivio, que se la re bancó. Sí. Y obviamente con los chicos. Sí. Con Juan y Camila. Sí. De Vita Viajera. Vamos a etiquetarlos acá. Sí. Para que vayan a ver su canal y su Instagram. Así que bueno, ahora vamos a ver cómo sigue. Aprovechen a venir con su perro, que está buenísimo. Los perros lo re disfrutan. Y bueno, y ustedes también. Y bueno, y ustedes también. Y ahora, para terminar y cerrar la experiencia... Cierro. Glaciar Martial. Vamos a comprar algo rico para tomar un cafecito con los chicos en el camping. Sí. Así que esto ha sido todo en este video. Gracias por acompañarnos. Y bueno, nada de café con leche. No sé. Si tienen alfajocitos, mejor. Si no, con lo que se pueda. Como el que compramos. Nos vemos en un próximo capítulo de Viajando con Instinto en Ushuaia. Síganos, dejen ahí mensajitos, todo, que nos encanta. Sí. ¡Nos vemos! Nos vemos. Chau.